mira que bonita es se llama Catalina ha llegado hace un rato al santuario la abandonaron pues ya siendo muy mayor está marcada ya para el matadero tiene una hernia tiene aquí hoy que si me voy ya tengo que ser preocupado mirar como le rascionas tiene mucha molestia aquí mañana le hará una radiografía para la que tenga una artritis y luego tiene una hernia aquí que es bastante grande o sea que ya veremos es adulta y bueno seguramente pues no podía continuar caminando y la abandonaron en el campo es un amor las orejas ajenas son un amor pero ella es un amortito le voy a dar un poquito de de enito me está cotilleando el bolsillo hay un poquito aquí es muy agradecida muchas veces las ovejas mayores han pasado muy mal cuando están en un sitio a gusto y ven que no nos va a pasar nada son así y una pasada nunca entenderemos como nunca entenderemos como lo pueden hacer esto a las a las me la me no entenderemos como lo pueden hacer esto normal están inocentes que no hacen daño a nadie siempre intenta pasar por la vida como si le hace ruido ahí sin molestar para que nadie se haga daño y bueno ella ya se ha salvado y aquí vamos a hacer todo lo posible para que tenga una para que tenga una una vida bonita junto a otras ovejas mañana viene Patria y la veterinaria y le va le haremos ecografía y radiografía y veremos a ver que es esa etnia y veremos a ver como está su articulación y todo y como se encuentra analítica y a partir de ahí pues pues a ver ahora voy a dejar descansar y tiene mucho 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 que recuperar bueno pues nada un besazo de su parte y de la mía muchas gracias a a toda esa gente que nos apoya y si hacéis es como lindar jajaja muchas gracias a toda esa gente que nos apoya y si hacéis posible que sigamos salvando vidas es una pasada como la suya y que espamos y se damos que bonita que es bueno pues no me deja es que es imposible es que me da como un trae bueno pues lo dicho y que no me deja dar mi besito es que si quien va a parar bueno pues voy a dejarla aquí tranquila y voy a seguir trabajando con